hola bienvenidos al canal el día de hoy vamos a mostrarles un núcleo que acabo de comprar en pocas palabras pues tienen que tener cuidado al comprar núcleos este núcleo se lo compre a un apicultor daldama de hace tiempo pero pues me lo debía y apenas me lo entregó tiene una semana que llegó al apiario por lo que ya no tiene alimento o sea hace una semana yo sí le puse el alimento pero ya se lo acabó bueno vamos a pasar a retirar el el alimento el alimentador y vamos a echar vamos a echar humo ahorita en la piquera este pues en pocas palabras la tapa y la tapa interior pues no son mías la cámara de cría si era mía pero pues según el apicultor al que se lo compré pues se equivocó de tapa y no sé qué o sea inventó algo pero bueno ya no voy a dar más vueltas a eso este vamos a abrir la tapa listo bueno como puedo ver tiene algo de telaraña la tapa interior así que vamos a miren primero les voy a mostrar esto son hierbas hierbas molidas eucalipto laurel orégano este y pues yo las utilizo para para combatir la barroa voy a abrirlo miren se los voy a mostrar miren pues son puras hierbas molidas ya secas se lo vamos a poner al al ahumador para pues como no sabemos si tienen barroa o incluso también sirve para prevenir la barroa ya que este aroma que desprende esta hierba no le gusta la barroa pues yo lo he comprobado a mi me ha servido me ha dado buenos resultados el usarlo bueno vamos a ahumar un poquito y pasamos a ahumar la piquera si huele demasiado a las hierbas desprende mucho el aroma bueno ahora vamos a quitar la telaraña pues si viene un poco en mal estado la entretapa y la tapa la tapa interior y la exterior bueno vamos a quitar estos clavos a ver si no se rompió un poco la cámara ya que estos clavos pues están algo grandes debió utilizar unos clavos más delgados pero bueno ni modo este tiene si tiene bastante telaraña vamos a intentar quitarle pero primero quitamos los clavos ok ya quitan ya quitamos la el otro clavo y vamos a quitar la telaraña está pues la verdad si está algo sucia la tapa interior pero por lo mismo de que este núcleo cuando llegó no se abrió pero poco a poco vamos a pues vamos a trabajarlo tiene que quedar bien tienen que crecer tiene que hacerse una colmena fuerte quedamos que eran cuatro bastidores ya llenos y si como podemos ver si tiene algo de abejas lo que estoy viendo es que son son bastidores ya viejos es el problema y la verdad es que los panales ya están negros pero poco a poco vamos a trabajar este núcleo y le vamos a ir quitando la los panales viejos y vamos a ponerse la estampada nueva poco a poco vamos a tener que quitarlo bueno vamos a ahumar vamos a ahumar para que se tranquilicen porque ahorita que abrí si se pusieron un poco a la defensiva ok bueno estoy viendo que que tiene buena cantidad de abejas ahorita les muestro este lo que sí estoy viendo es que son bastidores viejos es el problema de que cuando le compras a un apicultor que pues que no 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 tienes como te diré no tienes la opinión de otras personas de que si es bueno o no en nuestro caso pues nuestro con un poco de mala suerte pero bueno el vídeo va a tratar de cómo pues que hacer y que y cómo hacerle para cuando llega a tu núcleo y también pues los pasos que debes de seguir para en este caso para hacer crecer el núcleo si tiene buena cantidad de abejas pero los panales están viejos y los bastidores están están viejos también los panales estoy bueno miren otro punto negativo es que según me dijo que traía cuatro bastidores ya trabajados y hay uno que se ve muy viejo aparte de los otros que me le puso cera estampada y ya tiene una semana y no se ve que lo hayan trabajado pues la cera se ve un poco mal mal estado porque se ve muy doblada etcétera el bastidor se ve mucho muy viejo y para acabarla también los alambres se ven oxidados bien acá les dije lo de los clavos si se dañó un poco esta pared de la cámara de cría si se dañó un poco pero bueno ya que ya ni modo eso nos pasa por bueno bueno sigamos miren este bastidor está si se nota que está mucho muy viejo porque bueno no sé si en la cámara se alcanza a ver pero los alambres ya están oxidados miren la cera están la cera pues se puede reutilizar pero pero si se ve ya viejo y aparte no están trabajados ahora vamos a ver los otros bastidores como andan de cría y de de alimento vamos a retirar primero este este bastidor y vamos a cambiarlo por otro bastidor nuevo con ser estampada nueva vamos a tratar de que este núcleo se haga fuerte vamos a hacer varios vídeos de sus seguimientos hasta llegar a los 10 bastidores empezamos con 3 3 bastidores un núcleo muy pequeño bueno tiene buena cantidad de de abejas y estoy viendo que no tiene cría operculada tiene mucho muy poco esto pues no sé qué factor tendría que ver tal vez la reina es muy vieja o venía sin reina ya que no vi huevecillos y pues está raro miren hasta el bastidor como vieron ahorita está roto abajo está desprendido a la parte de abajo del bastidor pero bueno que se le hace miren ahora les voy a mostrar el segundo bastidor muy buena cantidad de abeja pero estoy viendo que no tiene cría operculada tiene mucho muy poco también y tiene muy poco alimento a ver lo volteé y vamos a ver si alcanzamos a ver si tiene huevecillos está un poco rara la cosa pero si tiene huevecillos si si tiene como que acaba de poner eso no sé pero pues vamos a necesitar ponerle cera estampada nueva y ya veremos la siguiente semana como avanza esto vamos a colocar la cera estampada nueva en medio de los bastidores y tiene buena cantidad de abejas y acaba de llover cuantas tres pulgadas y media y pues según va a caer más agua por lo que va a haber entrada de néctar esperemos que este núcleo prospere y vaya creciendo bueno ahora vamos a colocarle otro bastidor más en la orilla dos bastidores con cera estampada aparte de los tres que ya tiene trabajados bueno ya acomodados ya se ve un poco mejor este pues como les decía poco a poco vamos a necesitar cambiar esos bastidores viejos de panales viejos hasta llegar a tener todos los 10 bastidores de bastidores nuevos bueno ahora vamos a colocar ahí en esa parte un inventillo mío pues esta tabla esta tablita este palo vamos a colocarlo al lado del último bastidor y le vamos a clavar unos unos clavitos muy delgados para no dañar la madera y que quede firme y después de eso le vamos a colocar un triplay forrado o pueden utilizar un cartón que esté duro firme forrado de bolsa de nylon bueno miren como pueden ver ya tengo los clavos y ahora vamos a clavarlos aquí para que quede firme y colocar lo que les dije estoy utilizando la cuña pues porque se me olvidó el martillo y pues hay que utilizar lo que tenga la mano bueno ya clavado y colocado lo que el triplay está forrado con una bolsa de nylon y una y pues con cinta esto va a servir de mucha ayuda para el núcleo ya que es un núcleo pequeño que está en crecimiento esto para que la temperatura en la colmena se mantenga estable y no tengan problemas ahora lo siguiente va a ser colocar en la piquera reducirla vamos a colocar un triplay pequeño para reducir la piquera bueno antes de eso acabo de notar que también la tapa exterior tiene telarañas y pues hay que mantener limpio hay que hay que checar mucho esos pequeños detalles que al final de cuentas pues ayudamos un poco a la colmena hay que mantenerla lo más limpio posible y ya siguiendo lo que les decía vamos a reducirles la piquera con un triplay y también con unos clavos pues delgados igual que los que colocamos adentro esto pues también para evitar que intrusos entren a la colmena y puedan defender de mejor manera la piquera y pues ahora vamos a tapar la colmena y seguimos bueno lo primero es quitar esta esta como se llama tela de alambre ya quitada limpiamos un poco aquí la orilla y le colocamos el triplay bueno lo pegamos lo más posible que podamos y ahora colocamos los clavos así evitamos que que entren insectos o animalitos a la colmena y las abejas puedan defender de mejor manera y pues esto sería sería todo ya quedó reducida la piquera ya les colocamos cera estampada nueva tratamos de limpiar la colmena en el siguiente video pues vamos a colocarles alimento y vamos a ver el avance de esta colmena ya que acaba de llover como pueden ver está nublado y pues está enverdeciendo todo por lo que seguramente va a haber floración y va a haber entrada de néctar muchas gracias por ver este video espero les sirva y también no olviden suscribirse y darle a like nos vemos hasta la próxima chao y y Gracias por ver el video.